La mala inglesa y eso te gustó, eres niña mala, se mata mi amor, eres una diabla Mira como va Mira como va Mira como va Mira como va Eso te gustó Eso te gustó Para los armados de cuarta, loco Para los armados de cuarta, loco Para los armados de cuarta, loco Salta, 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 salta. Eso te gustó, eres niña mala, se nota mi amor, eres una diabla, mira como va, 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 eso te gustó. Para los amadores cuarta loco, como va, mira como va, mira como va, mira como va, mira como va. Para los amadores cuarta loco, como va, mira 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 como va.